Hola, queridísimos amigos. El origen del Kivalion es un viejo libro samurái titulado La espada de la vida según el arlequín, y me he tomado la molestia de investigar este tema. Artículo de opinión. La espada de la vida. Filosofía zen. Venzar sin matar. Guerrero pacificador. Zen y artes marciales. Dominio de uno mismo. El conflicto es innecesario. Acción espontánea y eficaz. Paz interior y vacío mental. La espada que no se empuña. La maestría como forma de paz. El arte de la guerra es vencer el mal. El control espiritual evita la violencia. La maestría es la conservación de la vida. Comenzamos. La espada de la vida es un libro filosófico que ofrece una visión profunda y milenaria de la sabiduría y que tiene un impacto significativo en el ámbito del pensamiento setérico, especialmente por su influencia en la obra El Kivalion. El libro está inspirado en un texto marcial japonés que se ha mantenido en secreto durante siglos. Aunque es bien conocido el Kivalion, pocos saben que sus principios se basan en este texto oriental. Este libro incluye 37 aforismos de sabiduría con un profundo contenido filosófico y esotérico. Es importante destacar que sólo se ha difundido una parte del texto original. Los maestros que han custodiado el texto durante siglos no han permitido la publicación completa del mismo, lo que añade un misterio adicional a la obra. Contenido La espada de la vida es una obra clásica escrita por Yagyu Munenori, un famoso espadachín y maestro de artes marciales en Japón feudal. También se la conoce como el libro de la tradición familiar en el arte de la guerra. En este libro, Munenori, quien sirvió al shogun Tokugawa Yejiwasu, expone su visión sobre el arte de la espada y la estrategia, integrando tanto la técnica marcial como la filosofía zen, para enseñar cómo el dominio de uno mismo puede llevar al dominio sobre cualquier conflicto. El libro está dividido en tres secciones principales, que explican desde las técnicas de combate hasta los principios de autocontrol y la iluminación espiritual. Munenori explica los conceptos básicos del combate con espada, incluyendo técnicas para anticipar y responder a los movimientos del oponente. La espada de matar simboliza las técnicas que terminan la vida del enemigo. Sin embargo, Munenori explica que su objetivo no es incitar a la violencia, sino comprender el enfrentamiento para buscar la paz. Para él, el entendimiento de la espada debe permitir al practicante evitar el conflicto y controlarlo con el mínimo daño necesario. Vencer sin matar La katana de la vida es una metáfora de la habilidad de vencer sin matar. Munenori introduce la idea de un estado donde el guerrero se convierte en un pacificador. Al alcanzar un nivel superior de habilidad y autocontrol, el guerrero aprende a evitar la violencia al prever y desactivar las intenciones del enemigo antes de que sea necesario el combate. La verdadera maestría se demuestra no en la destrucción, sino en la conservación de la vida. En la última sección titulada La espada que no se empuña, Munenori explora el concepto Zen de la no-mente, un estado de flujo y claridad en el cual el guerrero reacciona sin pensamientos conscientes, permitiendo que surja la acción de manera espontánea y eficaz. Este estado es el resultado de una práctica intensa y de la comprensión de la vacuidad, donde uno deja de ver el enfrentamiento como un acto de fuerza para verlo como una integración armoniosa de todos los elementos. Maestría Para Yagio Munenori, la verdadera maestría en el combate no consiste en ganar, sino en alcanzar un nivel donde el conflicto sea innecesario. El control de la mente y el espíritu permite la resolución sin violencia. Munenori fusiona las enseñanzas Zen con la práctica marcial mostrando cómo el guerrero debe cultivar la paz interior y el vacío mental para actuar de manera adecuada en cada situación. La espada de la vida y la espada de la muerte representan una dualidad en la cual el guerrero debe entender el poder destructivo de su habilidad, sino también su potencial para la protección y el control. Por lo tanto, no sólo es un tratado de artes marciales, sino una guía de vida que busca que el guerrero encuentre equilibrio y armonía tanto en la batalla como en la paz. El Budo es una forma de encontrar la paz y el dominio propio. Es una enseñanza que permite comprender correctamente la naturaleza de la mente y de uno mismo, y crecer espiritualmente como ser humano. El libro usa el Zen para explicar el dominio de la mente utilizando la analogía del dominio de la espada, y viceversa, armonizando el Zen, el Kenjutsu y el Bushido como sólo un verdadero maestro lo puede hacer. Las mejores citas de Yagyu Munenori. Conquistar al mal, no al oponente, es la esencia de la esgrima. El arte de la guerra no es para matar gente, es para matar el mal. Mira primero con tu mente, luego con tus ojos y finalmente con tu cuerpo. Cortar a un hombre de un solo golpe es fácil. Evitar ser cortado por un hombre es difícil. Hasta aquí el tema. Opiniones. Según Dave 68, un gran apagón es el camino más conveniente hacia el gran reinicio. Según Judy Pinkton, se prevé un apagón de comunicaciones a nivel nacional el día de las elecciones del 5 de noviembre. Trump demanda a CBS por la entrevista de Harris en 60 minutos. Ansiedad y frustración dominan los sentimientos a días de las elecciones. Según Cavamur, la revelación total lo desenreda todo. La divulgación completa desentraña todo lo que los humanos creían que era cierto, por lo que es necesaria una actualización completa de la conciencia y la separación de las fuerzas oscuras para aceptarlo plenamente. Según Perro Poeta, algo está a punto de suceder y cualquier evento material puede manifestarse de repente. Hablo de una ola de fuerza invisible que se mueve como una gran corriente a través de la mente colmena y cambia las cosas de una manera importante. Sé que todo va a salir bien, tal vez no para todos, pero ciertamente para aquellos de nosotros que podemos dejar las cosas como están. Según Némesis, la perdición, la oscuridad, la ignorancia, la destrucción y la muerte están llegando a su clímax. Es el Halloween de los cuatro giros. El Kali Yuga, la era de la oscuridad, ignorancia y devastación, se llama el cuarto giro o Kali Yuga. Ciclos de vida, ya sean universales o individuales. Como las cuatro estaciones, el mero hecho de estar vivo crea un Kali Yuga. No hay nada nuevo aquí, solo mucha ignorancia. ¿Quién ganará la carrera contra la máquina? Según haría el proletario uno, lo que nos espera es un mundo reestructurado, no al servicio de unos pocos elegidos, sino con la fuerza y la voluntad de un pueblo unido que se mantiene firme en una claridad que la oscuridad de la vieja guardia ya no puede eclipsar con todas sus hilaciones de engaño y artimañas. Avanzar sin sus esquemas manipuladores será mucho mejor para nuestra comprensión de un plan más grandioso para nuestra civilización. Según Rose Rambles, la ascensión no significa ser salvo, ni está vinculada a ninguna religión específica. Más bien, la ascensión se refiere a tu estado de conciencia, a tu manera de pensar y a cómo te sientes contigo mismo. Los seres humanos estamos a punto de experimentar nuevos pensamientos e ideas sobre nuestro mundo, nuestra forma de vivir y lo más importante, cómo nos sentimos respecto de nosotros mismos. Sentirnos mejor conduce a una frecuencia vibratoria más elevada, lo que hace que nuestra conciencia se eleve o ascienda. Según Perro Poeta, dado que el diablo es la mente cuando está al revés, puede conducir a todo tipo de ideas. El mundo está al revés y las apariencias engañan. Así que el engaño está a la orden del día en los negocios, la publicidad, la política, la religión y el romance, junto con la mayoría de las áreas de compromiso material. El mundo está engañando a todo aquel que baja la guardia, a cualquiera que no mantenga un enfoque firme en lo que tiene delante, cuando se está produciendo cualquier tipo de intercambio. Si desvías tu atención, te robarán el bolsillo o te romperán el corazón. Una forma de conseguir lo que uno quiere de los demás, por las buenas o por las malas, es dar la impresión de que ellos pueden conseguir lo que quieren. Un anzuelo o cebo, con cebo, rara vez pasa desapercibido y, como observó Lao Tse, hasta un pez sobreviviría si mantuviera la boca cerrada. Según un lector anónimo, hay dos institutos de visualización remota, Farsight y Future Forecasting, que analizaron las próximas elecciones. En total, nueve observadores remotos individuales realizaron una sesión sobre el ganador de las elecciones. Sorprendentemente, cada uno de los nueve vio a Kamala Harris llegar a la Casa Blanca. Espero que se equivoquen. El poder del pensamiento y la silla Montauk. Hace décadas, un denunciante salió a hablar de varios proyectos y experimentos secretos en los que había trabajado en las bases subterráneas en las instalaciones militares de Montauk. En uno de los experimentos había un objeto llamado la silla Montauk, que aparentemente fue recuperado de un vehículo extraterrestre accidentado. El denunciante dijo que pudo crear una criatura en su mente que era mitad monstruo, mitad animal. Y en un instante esa criatura apareció en el laboratorio y comenzó a destruirlo. Jefe del Pentágono revela una foto de alta resolución de una nave nodriza que parece una ciudad de cristal flotando en el cielo. Los galácticos han dicho que nos mostrarán sus naves de vez en cuando. Se habla de una ciudad de luz cristalina sobre Sedona, pero no podemos verla porque está oculta. Con el tiempo se revelará para que todos la vean y permanecerá allí. Dice que habrán muchas ciudades de luz más adelante sobre ciudades y sobre el océano flotando como una nube y podremos visitarlas e incluso residir allí si lo deseamos. Las investigaciones hablan de ciudades de cristal de luz en la tierra interior como Agarta. Economía. Amazon arrastra en el comercio electrónico. Meta AI registra más de 500 millones de usuarios un año después de su lanzamiento. Según Gerald Celente, la economía artificial está a punto de colapsar. Según Bob Moriarty, el cambio financiero podría cambiarlo todo. Rusia y China optan por la destolarización gradual en la cumbre de Kazan. Informe X22. El oro y el bitcóin experimentarán probablemente movimientos increíbles a medida que se desmorona la economía. Oriente Medio. Israel prohíbe operar a la agencia de refugiados de la ONU en el país. Un cohete impacta en una base de cascos azules irlandeses en el sur del Líbano. El congreso estadounidense amenaza a Rusia con una acción militar directa si utiliza tropas norcoreanas contra Ucrania. España. El gobierno envía 500 militares más a la región valenciana. El Real Madrid dona un millón de euros a las víctimas de las inundaciones en Valencia. Tráfico cifra en mil los vehículos pendientes de retirar en las carreteras valencianas. La circulación de tres hacia Valencia seguirá paralizada al menos 15 días. Detenidas 39 personas por saqueos en comercios de zonas afectadas por la tormenta. El sindicato de la Policía Nacional censura al Ministerio del Interior por negarse a desplegar a agentes antidisturbios en las zonas afectadas. La tormenta provoca un tornado en Huelva y 300 desalojos en Jerez. El sentimiento de precariedad afecta a la salud mental de los jóvenes españoles. La UE se fue del Sahel, pero España quiere volver. Instruirá a militares de Mauritania y Mali. España designa embajador en Argentina y pone fin a la crisis diplomática. Américas. Argentina y El Salvador ofrecen ayuda a España por las inundaciones en Valencia. Aumenta el precio de la gasolina en Argentina. Huelga de transporte contra las medidas económicas de Miley. Argentina redujo en más de 33.000 trabajadores del sector público. Miley destituye a la canciller Mondino por votar en la ONU contra el bloqueo a Cuba. México confirma el envío de 400.000 barriles de petróleo de ayuda a Cuba. México podría construir más de 63.000 viviendas para gente necesitada. Científicos descubren una antigua ciudad maya en la selva del estado de Campeche, situado en el sureste de México. Marcha popular en Ecuador contra la crisis energética. Brasil no se sumará a la iniciativa china de la franja y la ruta. Piden a Estados Unidos que aclare por qué su nueva embajada en Brasilia tendrá nueve pisos subterráneos. María Corina Machado agradece a Meloni su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.